Estamos con otros comentarios de análisis de los partidos, estos son simplemente los comentarios de análisis Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde el Chelsea le ganó 2 por 0 la final de la Copa de la Liga y se consagró campeón Contra el Tottenham-Orsburg, el equipo de Jutemobriño le ganó al del amigo Pochettino Que finalmente se quedó sin el pan y sin la torta, podríamos decir Porque era candidato a la Europa League y quedó afuera en la semana contra la Argentina Y ahora perdió la final contra un gran equipo que es el Chelsea Que igualmente hoy tuvo suerte porque el primer tanto del partido, el de Terri, le quedaba un rebote Remataba, le pegaba a un jugador del Tottenham cuando estaba solo el jugador, ¿cómo se llama? Hugo Lloris para recibir la pelota, pega la pelota en él y se convierte en gol Y luego venía el tanto cuando Didier Drogba se ponía los bailes con Ivanovic y con John Pepe Terry Realmente Bueno, el salario campeón de la Copa de la Liga Didier Drogba lo puso 1 minuto 20, lo puso Mourinho No puedo creer como un jugador de la trayectoria de Drogba en el Chelsea El jugador, si no es el jugador más campeón de los dos jugadores o tres Más campeones junto con Frank Lampard y John Pepe Terry Más campeones de la historia del Chelsea Lo puso 1 minuto 20 para sacarlo Diego Costa Yo creo que antes merecía el cambio Si sabíamos que iba 2-0 el partido Y el Tottenham era muy complicado Que después no era el día del Tottenham Ya decíamos, el primer gol venía gracias a que Terry definía y le pegaba a un jugador del Tottenham Se desviaba y eso le colocaba al arquero Hugo Lloris Llegaba al primer tanto del partido El segundo tanto llegaba gracias a Diego Costa También encarando por la izquierda en un contragolpe Relatando en el partido decíamos, cuando la agarró por la derecha Williams dijimos, si viene el gol del Chelsea Tocó para Fábregas, Fábregas para Diego Costa Que encaró sobre la izquierda, definió con la misma pierna Y pegaba la pelota en Walker Otra vez descolocaba al arquero Y se convirtió en el segundo tanto para el Chelsea Que no llegó demasiado el Chelsea No lo hizo figura Hugo Lloris Después tuvo alguna que otra Hazard cuando remataba de afuera Un caso también del primer tiempo Pero no es que fue claro dominador del encuentro el Chelsea Lo que sí estuvo bastante bien en defensa El conjunto de Mourinho como siempre Como siempre el equipo de Mourinho bien parado en defensa Le costó mucho al Tottenham ingresar al área Y tener manos a mano con Peter Cech Recuerdo un remate de Eriksen que pegaba al travesal Y una que tapaba el check que pasaba por la pierna de Souma Pero no era del otro mundo, no demasiado peligro Muy buen partido de pelicueta por el sector izquierdo Para mí hizo tarde los cambios Pochettino Eran mucho antes y recontracantados Townsend, Chadley, no pueden jugar al Tottenham Si el Tottenham quiere ser campeón de algo Esos dos muchachos no pueden jugar más como titular Son dos muertos, dos pechos fríos Que tocan una pelota cada 10 minutos Y cada vez que la tocan hacen alguna mal No es la primera vez que lo veo al Tottenham Ya tuve la posibilidad de relatar el partido De vuelta contra la Fiorentina Jugaron mal los dos Al igual que Roberto Soldado Otro muchacho que es realmente pobre Y por el que pone la plata el Tottenham Vendés a Gareth Bale y compras a Chadley Compras a Soldado y no te sale bien ni medio A Dembélé, por favor, Dembélé Pero bueno, bastante bien en defensa del Chelsea La figura del partido para mi gusto fue Terry Más que nada por el primer gol Y por la cantidad de cruces que tuvo Uno milagroso sobre Harry King Que fue el mejor jugador del Tottenham El delantero de revelación me animaría a decir De la Premier League Junto con Berainio Y remataba justo pegado al Terry Se ponía el remate Se colocaba al palo izquierdo de Chelsea Que para mí no llegaba Definía muy bien al colocar Pero justo alcanzaba a desviarla a Terry Hizo tarde los cambios La Mela ingresó bien Pero ingresó tarde Faltando Lo puso faltando 20 minutos más o menos Con el partido ya iba 2 a 0 Yo estaba cantando los cambios Ya cuando el partido iba 1 a 0 Al finalizar el primer tiempo Hizo el gol Terry Yo creo que los tendría que haber hecho O en el entretiempo O esos 10-15 minutos Que tuvo antes que le ganen el segundo Dicho en el relato Lo estaba comentando de esa manera Pero bueno Pochettino sabe mucho más que yo Está dirigiendo el Tottenham No sé por cuánto tiempo Pero tiene un futuro largo En Europa Porque si bien perdió contra el Chelsea Que es un equipazo Llegó hasta la final de la Copa de la Liga Y además perdió contra un muy buen equipo También que es la Fiorentina En la Europa League El Tottenham es un equipo que se está armando Dicho esto Abrazo de gol Suscríbete al canal Chau 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 Chau